La vida marca los rumbos Corta las aves el paso Yo conozco gente grande En mi ciudad lo ha querido Cada quien en sus negocios Los cuidan cual había nido Unos son grandes calibres Otros son mucho sentido Hoy le canta a una persona Catalogado de pleno Orgulloso de la sierra Tierra de robles y encinos Manuel Torres es su nombre M1 pa' los amigos No tiembla el suelo del cielo Y se ahoga el agua revuelta Te mira, déjate a frente Nada, saca la vuelta Pantera, la has atopado Y todas se encuentran muertas M1 pa' los amigos Se espalda, la cuida un ángel Su madrecita querida Que le agradece a su reina El ser que le dio la vida Por eso entre las mujeres Su madre es la consentida M1 ya se despide Se va con rumbo a los llanos Que va pensando en su padre También en Javier, su hermano Diosito, cuídalo siempre Piéndele siempre tu mano Piénsale, su hermano Piénsale, su enferma Piénsale, su herencia M3 y encinos Piénsale, su hermano Piénsale, su hermano